Entonces, pues yo con Marcelo tengo este antecedente y ojalá y se dé la unidad pensando en el proyecto, si no se piensa en el pueblo, si no se piensa en la nación, no sirve de nada un político, no es más que un oportunista, un convenenciero, un ambicioso, vulgar, quien no tiene ideales, quien no piensa en el pueblo, quien no piensa en la nación, es un politiquero, una revista, un grillo.